Espectáculos y las estrellas Charlie, espectáculos y las estrellas Más de 25 años como reportero de espectáculos Más de 5 mil entrevistas con artistas de gran profesionalismo Y con reconocimiento nacional e internacional Estás a punto de disfrutar el mejor programa de espectáculos online Los chismes del momento Como tú los quieres Sin censura Quédate con nosotros Charlie, espectáculos y las estrellas Comenzamos Hola que tal, una entrevista más de Charlie, espectáculos y las estrellas En el Santuario Artístico de Aguascalientes Invitado de lujo, Eduardo Carrión El hijo del profe Vamos a platicar de fútbol Que son una institución aquí Y obviamente fomentaron bastante el deporte ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien y muchas gracias por la invitación Una nueva platica nos acerca de esa gran trayectoria de tu papá Y sobre todo también tú realizaste muchísimas cosas Y obviamente nos sentimos orgullosos porque fomentaste el deporte Pues sí, mira, antes que nada Desde muy pequeño yo no me despegué, papá A las juntas que hace un momento él comentaba Iban a la Liga Estatal Sí Yo lo acompañaba, yo escuchaba, yo aprendía Yo desde muy pequeño Por accidente Entré al arbitraje Al arbitraje, sí De la misma Liga Omega Que he visto fotos ahí Que ahí publicaste en las redes sociales Sí, sí, sí Este Incluso llegué a debutar Ajá Como asistente en tercera división Mi hermano sí estuvo un poquito más de tiempo ahí Ajá Pero Yo caigo por accidente Te repito Por la falta de un árbitro Mi papá Resuélvelo Ajá Ten un silbato, ten unas medias Ajá Y ve que arbitraje al Deportivo Ferrocarrilero Al Deportivo Ferrocarrilero Era de infantil Cuando yo Veo lo que se ganaba Ajá Catorce años Y Ochenta pesos ¿Qué dijiste? Te estoy hablando en el 94 Sí, sí, sí Dije De aquí soy La semana siguiente me dicen Papá Hay juegos pero ya hay de la libre Ajá ¿Tenimas? Vámonos Entro yo ahí De lleno ya Al arbitraje Semana con semana Ayudándolo a él Y ya un poco más grande Tres, cuatro años después Diecisiete, dieciocho años Mi papá se queda sin Sin nadie quien le eche la mano En lo administrativo Ajá Y yo le empiezo a ayudar un poquito En la tabla de goleo En el rol Sí, sí, sí En las estadísticas Y ahí me quedo con él De hecho la gente que me ubica Me ubica por él Ajá Hace rato comentaba él Que no, pues nadie Le ha dado un homenaje Triste, ¿no? Triste, pero Qué mejor homenaje Que cuando me ven a mí Nadie me habla mal de él Nadie Esto es lo más importante Así como el papá Ahorita se expresa De algunas personas Que le jugaron chueco Ajá Les fue mal Híjole, yo Me saludo ¿Es Lalo el hijo del profe? Sí, soy yo No me lo saludas ¿Cómo está tu papá? Hace unos meses Tuvo un accidente Y se subió esa historia En Facebook Y no sabes la cantidad De mensajes Y todos Todos, eh Que esté bien Me lo saludas A ver cuándo lo puedo visitar Raro realmente Quien puede expresar su mandía Inclusive yo me comuniqué contigo Sí Sí, sí, sí Para invitarme al profe Todos, todos Sí Y Yo creo que eso vale más Que un homenaje Que aunque sí Sí hubiera sido bueno Realmente reconocer El esfuerzo Que él Ha hecho ¿Sabes qué me hubiera gustado? Perdón por interrumpirte Un hombre de una cancha El hombre de una cancha O algo súper del estilo Para que le rindieran homenaje Y acordarse más de él Yo veo eso Ves luego calles Sí Jacinto, Gutiérrez No sé quién es ¿Quién es? Ajá Deportivo, González Ah, exacto Y yo creo que sí lo relacionan O sea, sí decían Este O sea, si vieron una cancha Ajá La cancha de Javier Carreón Sí saben quién es Exacto Deben de saber Alguien pasó por ahí Alguien pasó por ahí ¿No has luchado por eso? ¿No has tratado de De lograr ese objetivo? Híjole, te ponen tantas trabas Ajá Es tanto Los protocolos Que hay que seguir Para Para algo así que Ya Decides mejor Pelear otras batallas Porque imagínate Nosotros lo valoramos Nosotros jugamos en su liga Chavos jugamos ahí Muchísimo Muchísimo Señor chavos Pues presunción Somos exitosos Somos con Talento bastante Y ve Lo valoramos Y lo admiramos Claro No, no Y me queda claro Yo Ahora Que estoy Ahorita mencionabas Lo de veteranos Ahí estoy jugando yo En un equipo Ajá Y me encuentro A muchos Ajá Y me hacen La invitación De que Que me anime A hacer un Un juego De De reconocimiento Ex alumnos Del profe Contra Y que esté El profe Ahí presente Fíjate que No es mala idea Nomás que mi temor es Un partido de homenaje Que el partido de homenaje No creo que sean 15 personas Y 15 Yo creo que se me juntaría Muchísima gente Porque Si lo quieren mucho Al viejo Pero pisar la cancha Un minuto Ya es para ti Algo muy padre ¿No? De los jugadores Exjugadores ¿No? Eh voy a Si quiero aterrizar Esa Esa Ah pues si Si hay apoyo También de tu parte Si vamos a Para darle difusión Vamos a Aterrizarlo Hay que darle difusión No sé Una canita Y una canita Y una familia Yo creo que Jalaría mucha gente Mucha gente Ya campos En pasados Pues ya casi todos Ya de tierra Ya casi han desaparecido Y Vas a ver Vamos a Si Lalo se Acabó la tradición Te lo digo Para mi fue Una experiencia inolvidable Porque Pues jugar en tierrita Era muy padre Y te barrias Y te sacaba la piedrita Y todo eso Y ahora ya no Ya No lo quiere Fíjate La gente Ya se manifestaba Desde que Tristemente Termina la Liga Omega Ajá Y digo tristemente Porque el Mi papá ahorita Fue muy Ajá Muy ligerito Al 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 tocar el punto Eh Si Yo creo que había Más pasión todavía Sí La gente que jugaba En tierra Ajá Y ya no digo Nada más de los míos Para Para abajo Sino la gente grande Que llegaba con las rodillas Raspadas Sí Se han hecho muy delicaditos Empezaron a Los Los Equipos organizados Empezaron a pagarle a gente Tú comentabas que a ti todavía Sí Bendito Dios Te había beneficiado Gracias Empezaron a pagarle Y ya todos Y ya todos querían Pues un pedacito De ese pastel Ajá Cuando realmente A mí me tocó Y creo que No voy a equivocar contigo Ajá Yo jugaba los sábados Ajá Yo desde el jueves Estaba doblando mi Claro Mi uniforme Guardando mis tachones Sí Y yo jugaba el sábado A las 2 de la tarde En la clínica 10 Sí Y yo estaba preparado La clínica 10 Ya no es así Ajá Ya no Se Híjole No sé por qué En qué punto De quiebre Se Se transformó Todo a más delicados Más No, si no es en basto Yo no juego Ajá Cuando nosotros Nos metíamos Nos brincamos a la azotea Sí Nos metíamos a los árboles Sí Y ya Ya no hay de eso Oye Lalo ¿Recordaste? Bueno Ayer me regalaron unos tachones La liga estatal De veteranos De aquí de Aguascalientes Y Y hice Un ancha Carrillo Lo comenté Digo Me lo voy a poner El viernes Para amanecer el domingo Y se rieron Y tú lo acabas de comentar Uno guardaba sus cosas Y era un juego No, no Era Era este Híjole Era tu plus Tú estabas esperando un juego Y ya querías el juego Sí Y después Bueno Yo sí En lo personal Tengo mi parteaguas Ajá De los 14 A los 15 años Fue donde yo también Empecé a perderle Al hacer ese ritual Desde jueves Yo lo empecé a perder Cuando ya empezaste a jugar Fútbol 7 Fútbol rápido En ese entonces Era fútbol rápido Ajá En domingo Ya no era Ya no era igual Ya jugabas más Más habitual Entonces Pues le perdías la chispita ¿No? Yo creí que era porque Ibas creciendo Y no Realmente era Que estaba siendo feliz Y ya no lo estaba haciendo Ya Cuando ya juegas por Voy a ganar los 300 Pes Los 200 Ya no es lo mismo No Ya no es lo mismo Fíjate Lalo Inclusive si no tenías Tachones No sé si Estoy mintiendo Me aclaras esto Pero Había una combi Que vendía Tachones Ahí en los Omega En los Omega Sí ¿Te acuerdas? Creo que el señor ya 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 falleció el señor Hace unos años Pero te acuerdas que Era famoso el señor Sí Era un tipo Tengo una anécdota Muy 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 gracioso de él Ajá Ahorita te lo comento Ajá Pero era Era el salvavidas Ajá Desde echarte el El aire al balón Ajá Hasta le compraste Uniformes Sí De todo Estilleras De todo Todo le compraba Ajá En una ocasión yo le Mi papá le Le permitió estacionarse Afuera de la casa Ajá No tiene nada que ver Con el fútbol Pero Le permitió estacionarse Y yo llegué enojado Ajá De algún problema Sí, claro Y llego Y no me deja entrar A la cochera Ajá No sabía yo Que era el carro del señor Ajá Y yo le poncho Le bajo las ruedas A las cuatro Y entra Ajá Me meto enojado Y dije Ahorita que salga Ahorita que venga Esta persona Vamos a ver qué onda Ajá Cuando toca Para darle las gracias A mi papá De que le había dejado Estacionar Yo soy el que abre Lalo Le das las gracias A tu papá De que me dejó El carrito Aquí Ahí me tienes Echando de aire A las cuatro llantas No, me dio mucha pena Con el señor Sí, de don Benjamín Se llamaba Te digo Que pases Cállense Una anécdota Que me pasó a mí En el ambiente Futbolístico Me conocen Como La Parca Muy reconocido Y jugué Lo profesional Pero una vez Me invitaron Los del barrio A convivir con ellos Y yo estaba ahí En el carro Sentado Comiéndome una torta Y No, vas a entrar Ahorita Ya lo permitió El árbitro Vas a jugar Lo voy a decir Honestamente No traigo tachones Me compraron unos tachones Con el señor Ahí me vistieron Y no te fiaba Y no te fiaba La Liga Vega Se caracterizó No sé si por o no Culpa de mi papá Por ser una liga De humildes O sea Jugabas con ocho Parchados No todos los equipos uniformados No faltaba el que Pues nomás tengo tenis Pero con ese te completas Pelas Métete Entonces Pues todo Todo lo que Este Se respiraba Era Era una liga Entre comillas De pobres Entonces el señor Humildemente El señor Llevaba sus cositas Apoyaba Y siempre Te fiaba Batallaba para que le pagaran Le batalló el señor mucho Creo en los últimos años de su vida Le batalló con su enfermedad Pero Fue otra persona Que hizo Hacía Por Porque no Créeme que el señor Él estaba jubilado De De Soldado Ajá Él no le iba mal Era militar Militar Y También lo hacía por Oye Fíjame los uniformes Ándale pues Ahí me van dando Y Lo hacían como querían Como hacían a mi papá Ajá Porque si hacían más Por el deporte Que por lo económico Obviamente Tenían que tener Alguna ganancia monetaria Porque no Claro Todo lo que se invertía Ajá Pero Siempre Siempre Era Anteponía siempre Lo 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 deportivo Era pasión Esa liga Bueno Era pasión Te lo voy a decir Hay un antecedente Y Pues tú me vas a aclarar Y el profe aquí Que nos está viendo Inclusive creo que hubo Un fallecimiento ¿No? Ahí Esa Sí Ah Soy reportero Profe Esa Platícanos de eso Te platico Ajá Esa fue una historia Muy triste Ajá No más me acuerdo Que se llamaba Bueno Osvaldo Le decían Waldo En Gloria Este Sí Él jugaba en el equipo Vikingos Ajá Vikingos No más no me recuerdo Ese chavo Fíjate Qué triste Las vueltas Que da la vida Yo me acuerdo muy bien Mi papá Ni se va a meter Porque yo me acuerdo Muy bien de eso Me quedó muy marcado Él Seis o siete meses antes Ajá Agredió a un árbitro Ahí en la liga Ajá Ajá Pase para el gol Entra el gol Creo que en la orilla Del tiro de esquina Fue en el No De hecho fue en media Cachacito de media cancha Él pone el pase así Filtrado Ajá Entre este güero Se me olvida Muy bueno también De vikingos Un chavo del entero Ajá Aunque Dicen que muere en camino No Él ahí ya El color Que tú Cuando tú No estás habituado Tú ves algo raro Cuando acercan el carro Porque la mudanza No llevaba Ajá Ya estaba Ya estaba Ya estaba Ya estaba Estaba muerto Ajá No fue por el grito No fue la emoción Yo creo que tenía algún problema Ya Ajá De esos Si profesionales Que tienen La visoría Que tienen La preparación física La preparación física Ajá Que te están checando Los especialistas Pasa Ajá Pasó el mamatero Y pasó ahí Ajá Este Esa noche Lo velan En una casa Ahí en la México Ajá Sí, adelante Y Tristemente Me toca escuchar A su hijo Diciéndole A la mamá ¿A qué hora llega mi papá? ¿Por qué no ha llegado Del full? No Te veamos Todos los que estábamos ahí Ajá Fue un Pues uno de los Tantos anécdotas Tristes De De la célebre De Liga Omega Sí O sea Porque no Él se nos fue ahí Se nos adelantó ahí Hasta aquí Dijo Dios Hasta aquí llegas Y no había poder humano Que lo rescatara Pero hubo una Que a mí me tocó Yo siendo el árbitro Ajá Salta Una persona De tu complexión Saltan por la bola Chocan Y cuando cae Con el codo Se golpea el chavo Ajá Y se empieza a ahogar Se le traba Se le Pues te asfixia con la lengua Claro, claro Lo alcanzan ahí a abrir Y con unas pinzas Le sacan Le jalan la lengua Para que reaccione Si No hacemos eso Se nos va ¿Se puede decir Los primeros auxilios Ahí rápida Pues sí Fue Un poquito Rústico Sí Pero Funcionó Ajá Y el chavo la contó Y como eso Y las famosísimas Broncas Sí Que ahorita Oye Había muchísimas Yo ya no lo viví A mí me lo platicaron Que una vez Fue una Una riña De dos equipos Pero de repente La acampada Pero ya estaban todos Muchos equipos Estaban ahí Ya Mira Y se salieron También te voy a contar Esa estuvo muy buena A ver Platícalo Muy buena Esa Ya ves Esa 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 Fue fantasía No Ahorita te Te la voy a contar Conforme la cuenta Mi papá se va a ir acordando Ajá En ese juego En la primera vuelta Hay un equipo De aquí De hecho No sé si Sí Te lo vas a recordar Sí De aquí de las huertas Que se llamaba Halcones de la 10 Ajá Sí Halcones de la 10 Ellos Se enfrentaron A un equipo Que se llamaba Agencia del Molle Muy buena De la México Un equipo muy bueno De la México De la México Era la México Era la agencia del Molle Ajá Ellos En la En la primera vuelta Ajá Va Uno en primera Ajá Halcones de la 10 Va en primer lugar Y agencia del Molle Va en segundo Ajá Y ya va a finales De la primera vuelta Ajá O sea Ya estaba avanzado El torneo Ajá Obviamente Vamos contra el primero Ajá Sí 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 El segundo Vamos El primero Vamos contra el segundo Que si perdemos Nos rebasan Sí Sí Y Se llenaron las porras De claves Sí 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 Lo pita Un tío mío Pita ese juego Tío político Ajá Felipe Felipe Rubelcaba Y lamentablemente Se le hace una bronca Campal Pero de aquel Sí Sí Se le hizo una bronca Pero fea Porque sí Fue muy sonada No, no Fue una broncota Una broncota Que te puedo decir Así así Participando Es que duró mucho tiempo Sí Porque se calmaban Y volteaban Y se volvían Tendrán la mecha Pero señoras Señores De todo Ajá Y este Esa bronca De 15 20 minutos No había patrullas No había nada Ajá Pero Todavía fue las broncas Que Que me tocó ver Ajá Donde no había piedra No había No, se estaban dando Vamos a dar Los dos equipos Se dieron Ajá Las señoras Tirando viajes Todo Todo un relajo Terminó Esa Esa Ese juego Pues se suspendió Obviamente Ajá Ya se Se asignó Quien empezó Porque Siempre hay quien empieza Claro La más fácil La salomónica Es Los dos pierden Te castigan 3-4 Y 3-4 No puedes castigar Toda la porra Porque Realmente Pues eran 4 o 5 jugadores Contra 4 o 5 Pero las porras Maximizaron todo Y a mí me toca Arbitear El de vuelta Ya te imaginarás Yo me acuerdo Clarísimo Nadie lo quería pitar Ajá Porque obviamente Se vían arriba de la tabla Y fue contra el que nos dimos Entonces Había 200 personas De un lado 200 del otro Ajá El juego termina Gracias a mí Yo creo Un empatito Ajá Quedó 2 Ajá Fue lo mejor Que pudo haber pasado Pero terminaron Y bien jugado Bien jugado Ya tenían sus reservas O sea Yo los junté Y les dije Aquí si tú echas bronca Él te va a responder Si tú echas bronca Él te responde Aquí no venimos Pero no venimos a eso Ajá En cuanto la porra Gritaba algo Ey Ey cállense Cállense Como que se sabían los dos Que iba a terminar mal Mejor No Y salió muy bueno Este juego Te digo Y no te molestes Pero había equipos Que no querían enfrentarse A los de la México Porque serán bravos Honestamente Mira Había Había equipos más bravos Yo creo que de la México Ajá O sea El problema con los de la México Es que eran Te respondían Sí Sí Se respondían Y aparte Eran buenos cuadros Ajá Había el equipo de la Armonía México El famosísimo Tamaulipas El Tamaulipas Que todavía siguen Acá meteranos Y chapas Había equipos Que eran de ahí Que no se llamaban De las calles Pero sí Lonas El equipo Lonas Que también era muy bueno Ajá Había equipos muy fuertes ahí Pero Yo creo que había equipos Más violentos También se nos olvidó Uno de Lonas Con Sí Con menos recursos O sea Con menos recursos futbolísticos Que eran los que Con los Más probable Que se diera una Una riña Ajá Había equipos De fundadores Ajá Uno de Ojo de Agua Sí Ellos eran más Sí Y la México Los de la México Sigo yo creyéndolo Que mientras les jugaras No había problema No eran A excepción de uno No falta el jugador Por cierto que Ríspido pues Pero era Era más Había más fútbol Te refletaba uno de la México Uno de las huertas Y a pesar de que dices Malandros contra malandros Cholos contra el cholo Lo que tú quieras Ajá Había la alfombra Aspartenón Que el hijo Era un ligadito Había un equipo De muditos Ajá También ese era muy Hijo Pitarles era Sabías que Ibas a terminar mal con él Oye Lalo ¿Con qué te quedas? Las satisfacciones Muy importantes De la De la liga Que le Le doy un agradecimiento A tu papá Y con lo que No te quedas Algo que Tú dices Hijo Me equivoqué O algo pasó Que realmente Se podía solucionar En aquel tiempo Mira Con lo que Me quedo Ajá Es Pues con la La amistad de muchos jugadores Ajá Grandes personas Que hoy son mis amigos De ahí salieron Sí Eso yo creo que Si que Me ven ahorita Y Tú te das cuenta Cuando te ven con gusto Con qué Si pude haber corregido Yo tuve una temporadita Muy difícil ahí Ajá Que yo no aguantaba mucho Y Lolo me trenzaba Impulsivo Muy impulsivo De carencia Fuerte Que por la posición En la que yo estaba No debió de haber sido Ajá Porque yo era el hijo Del presidente Claro Entonces mal o bien Pues Sobre mí no iba a caer El peso de la ley Como con ellos Eso Ese episodio Sí hijo Sí hubiera Sí hubiera corregido eso Y a lo mejor Haber influido más En mi papá Porque yo Aunque lo quiero Y lo adoro Yo creo que cometió Muchos errores Por Por su forma de ser Ajá Porque Él no tiene enemigos Y yo sí Ajá O sea yo sí tengo gente Que les caigo mal Claro Y él no Ajá Pero es que él llegaba Y A mí me tocó ver Ajá Carrión Carrión El arbitraje Era 170 Solo tengo 110 pesos Y él pues Ven Echámelos Ajá Y yo Eh ¿Por qué? Hijo es que no traen Es que son nueve Espérame Pero ahorita Van a rato Van y pagan Al fútbol 7 Van y pagan Los 400 O las cheves O las cheves Ve Ve Están tomando Y yo le decía ¿Qué hubo? Ajá Ya hijo ya Y era Era lo que Con lo que yo Yo batallaba con él Ajá O con jugadores castigados Ajá O sea Castígalo Es nomás son ocho hijo Si Si lo Si lo castigo Pero es que es problema de ellos Claro Eh Corre al equipo Ajá Corre a este equipo Había un equipo No yo sí Si me Yo sí me lleno las Se llamaban De la Fundadores Ah Ah Tenía un nombre así Esta De El de Güero de ojos claros Sí 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 Los Irreverentes Los No sé qué Los Una cosa Si ya Se me fue el nombre Eh Indisciplinado Pero todos Eh Todos Bronca Todos Con broncas Con el árbitro Eh Incraspando a la gente De enfrente Eh Insultando acá No llevan credenciales Uniformes No 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 lo traían O sea Un equipito que Pero Ese equipo llegó aquí Cuando mi papá Eh Todavía no No tenía la liga Mi papá ahorita dice Yo me traje muchos equipos No pero No te equivoques Ajá Tú empezaste con 18 equipos Ajá La aventura de la liga Omega empezó con 18 equipos Sí Así empezó Y en un boom De un año Paz 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 80 Ah caray A mí me tocó Dentro del Del rol De De todo lo que yo Hice dentro de la liga Eh Fue asignar A los árbitros Y llegamos a tener Las numerábamos Las cédulas Eran 142 cédulas Cédulas O sea que eran 284 equipos Llegamos a tenerlos Sí Entonces Ese equipo El que los traía Fue de los primeros Que llegó Y mi papá Tuvo mucho Eh Pues Podría decirse Benévolos Con los equipos Que lo apoyaron Cuando él inició La aventura Ajá El Japo Había un equipo Que se llamaba De la granjanito De ahí De la salud Ajá Bueno Bolería Pedrito Galindo ¿Cómo se llaman Los de Galindo En ese momento? Ah, el panadero ¿Cómo se llama? Panadero Sí, no, no No, el mael Sí, el video Sonia Donaldson Había equipos Que él Era más Benévolo Ajá Le permitía Un poquito más Tú sí Pues una semana Más sin credenciales Entonces El parteaguas De la liga Fue cuando A mi papá Se le ocurrió Una cosa Que a mi no me gustó Digo, no No es para Entrañar Estamos platicando Lo que ya pasó Fue Una premiación Que se le ocurrió A un papá Dar unos trofeos Con la entrada La simulación Del jardín De San Marcos En cantera Ajá Que en teoría Que en teoría Eran más caros Que los de lámina Que dan Pero le digo A mi papá La liga Ve la Champions Ve esto es un trofeo Chiquito Sí Pero la liga Es de gente No quiero escuchar No quiero escucharme Feo Pero que sienten Que el trofeo grande Es lo mejor Claro Querían el trofeo Del tamaño De tu estatura Sí Y no Mi papá dio Trofeos caros Ajá Pero no eran del tamaño Que lo popular Pues demandaba El tamaño Era más caro Ahí Ese Ese chispasillo Ahí perdió Veinte Treinta equipitos Que eran Sólidos Pues Que estuvieron en desacuerdo Con esa premiación Pero Pues Al final de cuentas Eso Le añades Las Fútbol 7 Fútbol rápido Más ligas La desunión Todo eso La tierra Porque Cuando Al final de los años De la Liga Omega Quiso agarrar un poquito De fuerza La Liga Colón No sé si te tocó La Liga Colón Que Les metían Estos campos Como Pasto Y híjole Allá por el de Abasto El de Abasto Sí Por Mahatma Gandhi Ajá Y pues no De Pasto no tenía nada Pero Los metían como Pasto Y Y todo Todo influyó Todo eso influyó Para que la Liga Desapareciera Sí Siento yo Que Se despidió bien Papá Y dijo Aquí Porque todavía Había equipos Muy fieles Que eran felices Jugando en tierra Que Leían Dele Carrión Incluso Una vez terminada La Liga Les Oye Cuando y cuando Hubo un Una amenaza De De Rehabilitarla Pero Ya no Ya no Se logró Ya El viejito Ya estaba cansado Ajá Y yo con mi trabajo Pues no Es porque le dedicaba Ya pensionado Le podía dedicar Todo el tiempo Ya uno ya no Lalo Muchísimas gracias Algo más Que quieras comentar Dos entrevistas Muy interesantes Y obviamente No se olviden Del santuario Y pues muy agradecido No, no, no Gracias por la invitación Espero que Más que nada A mi papá Que lo Chequen el video No hay No hay desperdicio Y si Hacerte Pues así que La propuesta De que me eches La mano Con eso Vamos a estar En contacto Para aterrizar Lo de Lo de Si Un juego Conmemorativo Yo siento Que se puede salir De control De eso Pero vamos a tratar De llevarlo Con Una organización Adecuada Para que Pues vea Mi papá A sus A la gente Que dejó En el camino A la gente Que le sembró Algo Por la que Hoy estuvo Él aquí Algo Algo Te dejó En ti Y Tú Muy amablemente Tuviste Pues Es que Bueno Una entrevista Más De Echarle Espectáculo Muchísimas Gracias Gracias Gracias.